En coordinación con la Policía Estatal y Guardia Nacional, Policía Municipal de Izúcar lleva a cabo operativos de seguridad que brinden tranquilidad durante este periodo vacacional. Claro, sí, miren, respecto a ese tipo de operativos que tenemos ya en vacaciones, pues prácticamente nosotros tenemos ya los recorridos en diferentes puntos, estamos coordinando con la Policía Estatal y en base también a la coordinación territorial para la construcción de la paz, también vamos realizando ahí las estrategias, más bien las estrategias para trabajar y igual seguir trabajando con la Guardia Nacional actualmente en los recorridos que nos apoyarían también. Se están haciendo las reestructuraciones en la Guardia Nacional, digo, y vamos trabajando en conjunto y de la mano con todas las autoridades, tanto a nivel Estado como a nivel federal. Alfredo Tamayo señaló que el robo a casa habitación es uno de los delitos que más se reportan durante las vacaciones. Bueno, aquí lo más próximo, lo más probable que pueda haber, robo a casa habitación, ¿no? ¿Por qué? Por la ausencia, porque desafortunadamente a veces que hacemos o cometemos errores nosotros como ciudadanos, el dejar una luz prendida todo el día, le damos indicativo al delincuente que no estamos ahí, o a la otra, pues a veces entre los mismos vecinos, pues no nos apoyamos, o sea, de que vemos a alguien sospechoso, pues no informamos, alguien que desconocemos que es de la colonia, del barrio, de la junta auxiliar o de algún otro, este, de una calle, pues no informamos, pues claro que se cometen los ciertos ilícitos en robo a casa habitación. Eso por lo regular siempre es en ausencia, ¿no? Entonces la recomendación siempre es de que informemos, por lo menos a un familiar, de que vamos a salir, por lógica también algo muy importante en las redes sociales, que a veces también publicamos que estamos en este lado, que estamos en alguna playa, nos tomamos fotos y las subimos, ¿no? Desafortunadamente el delincuente también está checando constantemente las redes sociales y es lo que provoca también a veces el robo a casa habitación. Señaló que los accidentes carreteros aumentan durante los periodos de descanso debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que se recomienda ser responsable y designar a un conductor. Claro, sí, también es muy recomendable. En el momento en que nosotros empecemos a ingerir alcohol, lo más recomendable es no manejar, ¿no? Tener, pues prácticamente un conductor asignado para poder circular a bordo de un vehículo, alguna moto, ¿sí? Los operativos van a estar constantes, si van a estar constantes los operativos, van a ser supresivos, pero la recomendación es de que si toma, pues mejor no maneje, ¿no? O de lo contrario, pues mejor tomar un taxi que los lleve hasta su domicilio. El director solicitó a los ciudadanos reportar cualquier situación de riesgo a los teléfonos 43-60077, 43-66609 y el número de emergencias 911. Claro, las líneas, tenemos dos líneas telefónicas que están trabajando las 24 horas, que es el 43-60077, el 43-66609 y nuestra línea de emergencia, el 911, las 24 horas, para que estemos al pendiente de cualquier circunstancia, cualquier situación. Y algo muy recomendable, que nos informe la gente en tiempo para poder tomar las acciones.